Buscando una manera Olvidarte pero no creo que pueda El tiempo quien decide quien se queda Ya nadie se enamora, todos juegan Todos juegan Fuiste tu quien perdió Cuando me dejaste ir Cuando me dejaste ir Fuiste tu quien perdió Yo no Fuiste tu quien perdió Cuando me dejaste ir Cuando me dejaste ir Fuiste tu quien perdió Yo no Y si te volvieras, hazme una llamada pa' ver cómo estoy Te diría que bien, que mi corazón ya se recupera Corraría todos tus recuerdos si yo pudiera Tú fingiste ser algo que tú no eras Pero una mentira no dura una eternidad Es mejor vivir en la realidad que el dolor Nadie muere por amor Con el tiempo sanar las heridas Y fuiste tú quien perdió Cuando me dejaste ir Cuando me dejaste ir Fuiste tú quien perdió Yo no Cuando me dejaste ir Cuando me dejaste ir Fuiste tú quien perdió Fuiste tú quien perdió Fuiste tú quien perdió